El gobernador regional, Pedro Bogarín Vargas, realizó la verificación del avance de obra que viene ejecutando en la construcción de la carretera Chasuta-Curillacu. El gobierno regional de San Martín, mediante el proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, ejecuta el vaciado de concreto armado en la loza del puente Tununtunumba y el lanzamiento de las vigas metálicas del puente Yukanayaku. El gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas, junto a su equipo técnico constató los trabajos que se vienen realizando en esta importante obra, la cual beneficiará a más de 6.000 personas residentes en las localidades de Chasuta, Tununtunumba, Yukanayaku, Xilcayo, Tupacamaru y Curillacu. Bueno, esta obra de gran envergadura, ejecutada por el gobierno regional y por la ejecutora del proyecto Guayaga Central y Bajo Mayo, estamos en un avance físico del 40% allá a febrero de 2021, un avance financiero del 48%, ¿no? Y estamos ahorita en plena ejecución de las obras de arte, de los 17 puentes que tenemos ahorita en ejecución, ¿no? Hace dos días vaciamos el puente Tununtunumba, que es una puente de vigas metálicas, con loza de concreto, de 45 metros, ¿no? En un avance de ejecución de casi 95%. Tenemos el puente Cumbacino, también de 25 metros, ¿no? En un avance de 57.49% Y también tenemos el puente Yukanayaku, que hace poco también lanzamos las vigas metálicas, que es de 40 metros, en ejecución de más o menos del 80%. El puente Xilcayo, de longitud de 40 metros, que está en ejecución de 42%, de avance físico, que el puente Badurarca, de longitud de 10 metros, en un 14% de avance físico, ¿no? Tenemos el puente también Isolayaku, Doncel, Pendemia, Rakamayama y Kurayaku, que está pendiente de su ejecución, ¿no? Y también tenemos el puente Tinaja, ¿no? Que está en ejecución de un 90%. Como me dicen las obras de arte, tenemos, este bien avanzado, tanto las alcantarías también que están en el tramo. El proyecto consiste, generalmente, de mejoramiento y construcción de 19.78 kilómetros de carretera a nivel de afirmado, obras de arte, ¿no? Construcción de 50 alcantarías TMC, con cabezales de concreto, construcción de 5 alcantarías de concreto armado, ¿no? 12 puentes de concreto armado, 9.520 cunetas revestidas, 420 metodologías de zanjas de coronación y 3.660 de guardarías metálicas incluidas accesorios, ¿no? Este es el proyecto que se inició el 24 de enero de 2020, ¿no? Y tuvo una para por el tema del COVID, ¿no? Se tuvo que reactivar otro tema de reactivación de las obras y su plazo de ejecución actualmente está para el 26 de marzo de 2022, pero el compromiso de la contratista es de acabar hasta fines de año este proyecto, tan anhelado por la población de esa zona, ¿no? Que va a mejorar la vida de producción para todo el sector y se va a valorizar más que todo el tema de los terrenos que están cercanos a esa ejecución y también con el compromiso del sector de hacer la reforestación en toda esa zona, ¿no? Justamente la política de esta gestión es la revolución productiva y la revolución productiva se maneja en base al mejoramiento de las vías de acceso, ¿no? a la zona de producción. Justamente en eso estamos trabajando justamente como liderado por el gobernador, liderado acá en Page por el gerente de Buenaventura, para consolidar ese objetivo.